Entra al canal de Epsilon Gamex y no te pierdas más de 2000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder y ya estando allí suscríbete para más contenido de Epsilon Gamex. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a estar jugando Jujutsu Kaisen Curse Clash para todos ustedes. Como siempre ya lo saben que si este video les gusta no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario. Estamos aquí en el menú de selección, en el menú, en el menú de selección de el juego. Tenemos batalla libre y modo historia. Vale, que puedo jugar modo historia basado en Jujutsu Kaisen. Sí, me imagino. Me imaginaba yo que estaba basado en Jujutsu Kaisen. ¿Será por el nombre tal vez? ¿Será por el nombre? Pero ya algo me decía a mí que estaba basado en Jujutsu Kaisen. Vale, conozco esta escena. Conozco esta escena. Lo que estamos jugando es la demo, ¿vale? Estamos jugando la demo de Jujutsu Kaisen que me la encontré por ahí en la tienda y dije, ok, este no lo he jugado. Vamos a probarlo. Por lo menos no le pusieron las cinemáticas reales porque no sé si ustedes se acuerdan, pero hace mucho jugamos. Jugamos el Naruto Shippuden Ultimate Storm. No me acuerdo que estaba bien largo el nombre, pero lo jugamos y no lo pude seguir jugando porque el cochino juego tenía copyright por todas partes, pero por todas partes tenía copyright porque las escenas que salían las cinemáticas eran escenas del anime original y la música también, entonces pues estaba atascado de copyright por todas partes. Vamos a hacer una especie de entrenamiento con Goyo. Nos vamos a trasladar a un entrenamiento con Goyo antes del combate ese que estábamos a punto de ver. No sé si sí lo haremos, pero estamos como en la parte del tutorial. Comencemos con el entrenamiento especial. Primero, ¿por qué no te acercas a mí? Ok, eso es pan comido. Eso es pan comido. Se me da lo de acercarme a las personas. Sale, parece que ya terminamos la parte del tutorial y ahora sí vamos en serio contra Goyo. Vamos a ver qué fue lo que aprendí en este combate. ¿Aprendí lo suficiente? No lo sé. No tengo idea. Bájate. 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 No, Goyo. No, Goyo. No me la vas a jugar, Goyo. ¿Cómo crees? Que no se levante. Que no se levante. No me importa que digan que soy un cochino por pegarle mientras está tirado en el suelo. Que no se levante y Tabori. Por lo que más... Eso. Es que esto de los golpes de ritual son lo que... Son lo que realmente... Uf. Cuidado, eh. Uy, cuidado. Ok, voy. Esta es mi oportunidad. Ándele. 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 ¿Por qué soy invisible? ¿Por qué soy invisible? Ah, no. No soy invisible. Por un momento me pareció que era invisible, pero no. Ahí está. Misión cumplida. Vencimos a Goyo. Bastante fácil. No estaba tan sabroso el Goyo, al parecer. No, no es cierto. Rango S. Excelente. No me fue nada mal, eh. Aprendí bien del tutorial. Ahora sí vamos con el combate chido. Vale, aquí vamos a pelear. ¡Eh! ¡A la bestia! ¡No, que me caigo! ¡Verde! Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora ya se me olvidó todo lo del tutorial? ¿Me estás diciendo? Venga, ahora sí. Pegó, pegó, pegó. ¡Verde! ¡Que no me cubro! ¡Que no estoy cubriendo chido! ¡Eso! Ahora sí le estamos pegando como a Goyo. Eh, justo de eso estaba hablando yo. ¡Ven acá, lagartija! ¡Ven acá, lagartija! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Eso no es una lagartija, parque? ¿Saltamontes gigante? ¡Eh, je, je! ¿Vieron ese vacío? Sí lo vieron, ¿no? ¡El sotilín! ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien evadido eso! ¿A dónde vas? ¿Aquí saltamontes es? ¿Se acabó? ¡Oh, qué rápido! ¡Oh, qué rápido fue esto! Que realmente creo que solo necesitaba cumplir con unos parámetros que estaban en la derecha. Y yo no le estaba haciendo caso, la neta. ¿Qué sigue? Ejecución secreta. ¡No, sí! ¡Voy a ser Goyo! ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Quiero ser Goyo! Vamos a este combate. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí. Soy Goyo contra Sukuna. Supongo que los controles son exactos. Ya me estoy. Siempre empezamos mal. Es que siempre empezamos mal. No me sale lo de la evasión, caramba. A ver. Verde. Es que se teletransporta el desgraciado de Sukuna. ¡Hala! ¡Hala! ¡Pero bueno! ¡Tienes que hacer algo, Goyo! Se supone que tú puedes contra esto y más. ¿Cómo? No, 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 no. Sukunita. Te metiste con él. Ay, es que aunque me cubra así me pega. Creo que ese ataque no se puede bloquear, ¿eh? Tengo que tener cuidado con lo de la evasión. Mira, mira, mira. ¡Pero Goyo! ¡Por Dios, Goyo! Eso. Es el teletransportarse esta joya, ¿eh? ¡Que no se levanta! ¡Está rápido esto! Esto está rápido. Sí me voy a deshacer de él bastante rápido. Es que está difícil evadirle. Mira, ahí viene otra vez. ¡Mira! ¡Es que no! ¡Es que no me sale la evasión, chihuahuas! Esta. Ahora sí me salió, pero la hice muy, muy antes. ¡Uf! ¡Qué buen golpe me metió, eh! ¿Vamos allá? ¡Eso! ¡Ahí no lo alcanzo! ¡Apléalo! ¿Cómo es posible que él sí me partía y yo a él no? ¡Venga! ¡Ya casi lo tengo, eh! ¡Que me va a matar él! ¡Que me va a matar teletransportarse! No la cuento porque estuve fallando muchísimo. Estuve fallando muchísimo. Pero lo logramos y utilicé a Goyo. Rango S. ¿En serio me dieron rango S? Por lo que veo en este juego es muy fácil conseguir el rango S. Muy, muy fácil. Fuerza de relación 2. Hostil. Ok, esto no entiendo qué significa. En esta emisión son dos. Tenemos a Novara y tenemos a Itadori. No sé cómo funciona esto. Pero tenemos que pelear también contra una de estas cosas. Supongo que puedo hacer cambio de personaje en algún momento. Sí. Puedes dar órdenes a personajes aliados durante la batalla usando las flechas. ¿Y puedo cambiar de personaje? No, no puedo cambiar de personaje. El personaje que voy a utilizar aquí para pelear es Novara y Itadori solo está de apoyo. ¡Que pelea, eh! De cualquier manera él pelea. ¿Qué pasa si me le quedo viendo? ¿Lo matan? No me digas que te matan, Itadori. A ver. No me digas que si no hago nada, de todos modos, ganamos. Si no hago nada y gano, me va a dar mucha risa. ¡Pégale, Itadori! ¡Pero atínale! ¡Pero atínale! Con unas chihuahuas. Sí, definitivamente ya no le bajan. No, pues esto sería un trabajo para Kugisaki. Será un trabajo para mí. Ahora entiendo por qué no le atinaba a Itadori si está difícil. Te perdón, Itadori. La neta, sí está complicado atinarle. Es bien escurridicio ese man. ¡Pégale, pégale, pégale! Es que mira, es invulnerable cuando Ritia. ¿Cómo invulnerable? Oportunidad de ataque conjunto y eso como que... ¡Ándale! ¡Lo hice sin querer! Ese fue el ataque conjunto. Yo solo vi un ataque. Creo que ya ganamos, ¿no? La cosa esta ya no tiene vida. Creo que es porque aún no... Oportunidad de ataque conjunto. A ver, Itadori. Creo que le tengo que dar órdenes a Itadori, si no... ¿Y cómo cumplo ese objetivo? Realmente no... No se está cumpliendo. Cooperativo. Ataques conjunto. ¡Ah, sí es el ataque conjunto! Vale, solo le tengo que atinar el gancho. ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Venga! Creo que ya está. Ahora sí cumplido el objetivo. Aunque es el mismo ataque que ya habíamos hecho. Listo, pero sí se completó. Movimiento del despertar. L2 y R2. Expansión de dominio. ¡Ay, que no le atino! No le atino. A ver, tengo que atinarle ese. ¡Ay, pero Itadori, por Dios! A ver. Este... ¿Cómo le digo que se esté quieto? Itadori, precavido. Ven, ven, ven. Hazte para acá. Me lo volví a mover. No me digas que me lo volví a mover. ¿Qué no le dije que precavido? ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Válgame! ¡Por fin se lo atiné! Itadori se la pasa moviéndolo todo el rato, caray. Este ataque sí me gustó. Y listo, misión cumplida. Solamente teníamos que sacar el ataque definitivo y ya. Se completó la misión. Le disparé varias veces. Clavo, banda. Nada más que Itadori lo estaba, mueve y mueve. Y ahora se están peleando. Claro. Rango S. Tiene que ser, ¿no? Claro. Está muy fácil sacar rango S de este juego. Vale. Esta va a ser la última. Esta va a ser la última y es donde vamos a pelear contra este loco. Este loco de aquí. Último combate y nos vamos. Vamos a ver si podemos contra este desquiciado que tiene que ser de altísimo nivel. ¡Wow! Ya, ya. Siempre empezamos así los combates. Los combates siempre comienzan así. ¡Uy! Es que... Esto de la evasión está complicado. No me sale tan fácil. ¡Verde! No, ya tengo que empezar a pegarle porque si sigo intentando evadirle, la cosa se me va a complicar bastante peor. Bien. Bájate, bájate, bájate. ¡Verde, verde, verde! ¡Híjole, sumada! Es que dispara desde muy lejos. ¡Uy! 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 ¡Ay, Dios! ¡Que me alcanza! ¡Que me alcanza! Es que... Ahora va a spamear el ataque. Ahora, ¿qué hace? Ahora, ¿qué hace el loco? ¿Qué hace? ¿Qué hace ese loco? ¿Qué está haciendo ese loco? ¡Verde! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Que me ayude! ¡Verde, verde! ¡No! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Evita reducir el menor de equipo en tres! ¡Vale! ¡Uy! Vale, aquí es mi oportunidad de golpearle. ¡Es que era un enemigo difícil! ¡Ya lo sabíamos, ¿no? ¡Ya lo sabíamos que este iba a ser un enemigo muy difícil! ¡Allá voy! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes, citadori! ¡No lo dejes respirar! ¡Bien! ¡Misión! ¡Ay, no! ¿En serio era tan fácil? ¡No puedo creerlo! ¡Qué decepción! ¡Esta fue rango A! ¡Vale! ¡Por lo menos! ¡Esta fue rango A! ¡Esta! ¡En esta me fue mucho peor! ¡Pero mucho! ¡Mucho peor! Pero bueno, ese iba a ser el último combate de hoy. Platíquenme qué tal les parece este. ¿Esta es una demo? Yo sé que es una demo. Está medio flojón, ¿eh? Está medio flojón. Esperaba yo un poquito más de acción en las... En las... En los combates. Sí puede haber más acción. Supongo que... Que los combates pueden ser más intensos ya subiéndole más la dificultad. Que suban la dificultad de los enemigos. Y también tú, dominando más las mecánicas del combate. Yo la neta ahorita no las domino. Pero aún así, siento como que la transición de combate a combate está demasiado burda. Pero claro, esa es mi opinión. Ustedes platíquenme abajo en los comentarios qué les parece. ¿Qué les parece? Los últimos... Me sigue gustando más el sistema de combate de Naruto. ¿Por qué es parecido? O sea, lo comparo con Naruto porque el sistema de combate es un poquito similar. Pero siento que el de Naruto me gusta un poquito más. Déjame abajo en los comentarios tú qué piensas acerca de lo que acabas de ver. Yo me estoy basando acerca de la demo. Que se supone que la demo es para convencerte de que te compres el juego. Que si yo me lo compraría... Tal vez me lo compraría si me sobrara. Si me sobraran unos dolarucos por ahí y tuviera yo ganas de averiguar si pueden ser más intensos los combates. Sabiéndole mejor a las mecánicas. Que estoy seguro de que sí. Pero aún así, la historia, por lo menos en la demo, la siento un poquito floja. No sé. Ya déjenme ustedes abajo en los comentarios qué es lo que piensan al respecto. Yo me despido por el día de hoy. Pero no se preocupen porque nos vemos la próxima. ¡Chao! Gracias por ver este video. Banda, suscríbanse. Y no se pierdan todo el contenido que se está subiendo al canal. En lo que termine este video, vamos a echarnos otro combate con el Megumi. Ushiguro tiene ganas de pelear. Tiene muchas ganas de pelear.